Yo soy fanático del fútbol por este señor que está del otro lado, yo lo digo abiertamente. Me imagino que está en su lugar, bullying. Él lo sabe porque cada vez que me lo cruzo en los pasillos del Monumental, lo abrazo, primero le digo gracias, después le digo te quiero y después me saco una foto. Y así lo seguiré haciendo por el resto de mi vida, porque voy a dar algún datito más. Muchos creen que solamente por el gol de la pelota naranja. El gol de la pelota naranja es un golazo, es un emblema de nuestro fútbol. Pero este señor en la cancha era la magia pura, la esencia del fútbol. Yo nada, no me quedaba en mano, era chiquito, lloraba. Yo iba al Monumental, volví a mi casa y le abrazaba a mi mamá y le decía vos no sabés lo que hizo el Beto hoy. Y ayer estaba por supuesto exultante el Beto, no es para menos, porque es la esencia de ese club maravilloso del cual uno es hincha. Gracias por estar ahí querido Beto, gracias y te quiero como siempre. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué haces querido? Buenos días para todos. Gracias Betito de mi vida, gracias, gracias. Bueno, contento. Me gustó mucho como lo dijiste, sin medias tintas. Así hay que ganarles, como ayer. Sí, o sea que no sé a qué vino y si vino, yo digo siempre, no vinieron prácticamente. Claro, claro. Se quedan atrás, Armani ni la toca. Y por eso, el que buscó el partido fue con River. Pero el otro día, aparte, Busca tiene, por el lado lateral izquierdo, tiene a dos pibes que por ahí, si lo buscaba un poco más, River lo podía liquidar de otra manera. Claro, claro. Bueno, está la del palo, que fue un milagro, viste, la del palo esa que pasa por la línea y se va para afuera. Sí, 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 sí. Le pega justo en la punta de botina cuando patea Solai al 6, al Valentini. Sí, la desvía un poquito. O Valentini y Ibar, como para mí, son dos pibes que recién están comenzando, viste. Y Luis le tenía que haber volcado la experiencia por ese sector. Claro, 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 claro. ¿Qué te pareció el final, no? Porque, bueno, bien River Boca, pero digo, ¿era para tanto? Es tubolín. 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 ¿Te hubiera gustado? A vos, cuando pasan esas cosas, ¿no te dan ganas de ponerte los cortos o decir ¡Ay, qué ganas de estar ahí! Cómo me gustaría estar ahí, ¿no? Claro. Claro, bueno, escuchame. Fue una cosa, la verdad. Fue la frutilla, como se decimos siempre, la frutilla es postre, ¿no? La verdad que ganarle sobre la hora con un gol de penales, Bueno, todo equipo que viene a defenderse, tiene que pasar eso. Claro, claro, claro. Aparte de un equipo grande, che. ¿Estás contento con Demichelli? ¿Te gusta? ¿Grande? Sí, sí. Sí. Bueno, yo anuncié o presagié algo, bueno, que después se van a enterar, ¿qué va a pasar con este río? Necesita salir campeón, ahora que, bueno, sacó una ventaja importante, pero, viste, hay que jugar los partidos. Y, bueno, tenemos a equipos que nos persiguen, bueno, Talleres, San Lorenzo, ahora tenemos con Talleres, en Córdoba, va a ser un hito partido, y, bueno, y River tiene que fijar, no solamente en el campeonato de locas, sino en la Copa Libertadores. Algunos lo dan por muerto arriba en la Libertadores, pero vaya, hombre, si falta mucho todavía, falta mucho. Es falta, 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 falta. Tenemos a Fluminense, que lo tenemos acá. Tenemos dos partidos acá y uno afuera, que son ganables todos. Qué lindo. Betito, vos sabés que acá al lado yo hago este programa con un hermano, con Raúl Vázquez, y yo siempre digo lo mismo, los grandes del fútbol, en serio, los grandes, de verdad, siempre se respetaron. Él es hincha fanático de Independiente, hincha fanático de Bochini, y yo siempre decía, vos cada vez que te juntabas con el Bocha, el estadio, nada, temblaba, ¿no? Pero vos siempre un abrazo y respeto, porque el cariño de ustedes dos, dos inmensos jugadores. Sí, yo con el Bocha, la verdad, se hacían partidos espectaculares. La gente pagaba la entrada con, la verdad, con alegría. Ya lo creo. El fútbol. Beto, querido, es un placer enorme para mí saludarte. Yo soy un tipo que, nada, uno fue muy feliz cuando fue joven, y yo tuve la suerte de haber visto a muchos Bochini, Alonso, muchos River Independiente, los que por lo general, lo tengo que decir, ganaba River. Esa es la verdad. Pero nos íbamos llenos de fútbol. Yo es un tipo que he llorado mucho de la mano del Bocha, me ha emocionado mucho y me emociona todavía hablar de él, porque me ha regalado mucho. Y tengo que reconocer que me emocioné con lo que vos dijiste en su momento en la despedida del Bocha, que vos estuviste ahí en la Avellaneda, y fue muy lindo verlos juntos y cómo se abrazaron. Para mí, yo recuerdo, era muy joven, y jugar Independiente River, no solo era ver el Bocha y Alonso, sino que yo, la verdad, eras el único tipo al que le tenía miedo. Si estabas inspirado, si vos estabas inspirado, bueno, ojalá que no nos metan cuatro, pero verlos jugar juntos, para mí, fue esos regalos que yo me llevo en el corazón. Así que para mí es un placer saludarte, querido. Sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no esos partidos de River Independiente ya quedaron en el olvido, pero no en el olvido, en el olvido para mí. Sí, 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 tal cual. Sí, en la memoria. Sí, en un partido de vuelta, viste. Hermoso. Yo siempre digo que más allá de... El rival de ustedes siempre fue Boca, y eso está clarísimo, pero para mí el clásico mejor jugado de todos históricamente es Independiente River, para mí. Sí, sí. ¿Coincidís? Sí, sí, para mí. Sí, coincido, coincido totalmente. El partido de River-Boca son partidos trabados, son partidos que hasta que abrís el partido, eran, sí, aparte ya sabía que Boca venía a pegar, o en cancha de Boca te venía a pegar, a Boca te pegaban de verdad, y, bueno, sabía que la rivalidad esa del superclásico iba a estar latente, está siempre latente. Y ayer fue una fiesta, fue una fiesta porque 84.000 personas. Qué lindo está el monumental, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo. Espectacular, espectacular. Aparte, la gente, la gente que, claro, es terrible, es divina la gente. Escuchame, ¿cómo puedo hacer? Yo quiero que vos les, viste que en la época tuya había tiro libre cerca de la media luna o en la media luna, iba el Beto Alonso y yo ya lloraba porque digo, hay posibilidad de gol. O sea, había más posibilidad de gol que no fuera. Me acuerdo contra el Wanders ahí en el 86 que metiste un gol que todavía estoy gritando. Al lado ahí al palo, en el ángulo hermoso, la metiste, fue una belleza. Todavía te veo ahí gritando, justo viniste corriendo para donde yo estaba. Nada, me emociono. Yo me acuerdo de esa época, el pase al Zamenti en la final del mundo. Ni hablar, ni hablar. Pero digo, no les podés enseñarlo. Viste, ahora hay un tiro libre y es como una jugada perdida. Hay muy pocos goles de tiro libre. ¿Por qué? Bueno, primero, la pegada es fundamental. A veces, qué sé yo, es saber... Nosotros jugamos una pelota muy pesada, viste. Las pelotas hoy... Pero los jugadores la tienen que estar en la práctica permanentemente con esas pelotas. Y la verdad, un tiro libre tiene que ser medio gol cerca del área. Pero no sucede esto porque o le tiran el cuervo para atrás y se eleva. Claro. Y yo digo, tendría que decir algo, es tirar el cuervo para adelante, cosa que no se te eleve la pelota, porque al ser tan liviana... Y eso se practica, viste. Se practica y va. Como igual que... Ayer estaba hablando con un muchacho en el palco y digo, pero River no cabecea. No hay goles de cabeza, viste. También, viste, claro. River no cabe. Escucha, me entiende. A los dos entraré para ir a cabecear, van a los dos a cabecear, pero no pasa nada. Desaprovechan una situación... Una situación, la hemos perdido. Claro. Y digo, pero cabecear, escúchame eso. Vos abrís un partido. Vos abrís un partido. Un cabezazo. Sí, con los centrales. Porque digo, más allá de... Olvídate del pasarela presidente. No hablemos de eso. Dejémoslo de costado. El futbolista. Daniel y Ruggeri, por ejemplo, eran tipos que ya te marcaban un gol. O sea, eran peligrosísimos en el área. Ahora ya eso no existe más. Ah, claro. No. Saltaba muy bien. Y bueno, pero tenés que aprovechar, aparte del salto, que eso nace en uno, y también en altura. Claro. Porque si no aprovechar la altura, pienso que también es otra de las... De la pared. Bueno, y por eso te destacaba a los dos centrales. Tienes que ir a ganar. Beto. Beto, mira, me gustaría consultarte. Yo en un momento le había preguntado al Bocha cuál era el nueve que mejor se acompañó. Y él dijo varios. En tu enorme carrera futbolística, tuviste un montón de delanteros que terminaron con goles a partir de asistencias tuyas y de jugadas maravillosas. Porque antes sí, el 10 era más asistidor que ahora. El 10 era el enganche, el 10 era el creativo, era el que uno iba a ver. Yo me acuerdo de Outes, por ejemplo, a quien recordarás, que no era un gran jugador, pero se cansó de hacer goles por los pasos del Bocha. Yo creo que... Claro. Parte de la casa de Outes era del Bocha, ¿no? Y los autos que tenía Outes eran del Bocha. Digo, ¿cuál es el nueve o los nueve con los que vos más te identificaste o con lo que vos sabías que la tocabas? Viste estas cuestiones que el Bochini y Bertoni, estas cosas que los hacían únicos, ¿no? ¿Con qué nueve jugaste mejor o más tranquilo o con quién te entendías? Mirá, vos lo dijiste recién, hay jugadores que son goleadores que lo tenés que asistir. Hay jugadores que son jugadores que devuelven una pared. Sí. Hay diferentes características. ¿Qué sé yo? Con el fraco Francesco y también con el pelado Díaz, también con el Centurión, que era un jugador de la madre. Con el Fulne, Claro. Sí, con Fulne, con el Leopold, está bien. Algunos jugaban y otros tenían que asistirlo. Morete como siempre tenían que asistirlo. Sí, tal cual. Jugó en Independiente y Morete también. Sí, sí, sí. Entendé. Claro. Es verdad. Y bueno, uno tiene que aprovechar esos nubes del cuerpo que tienen para ver cómo la tiraron, qué efecto se la tiraron, la tiraron con el efecto para un lado, con el efecto para el otro. Y nosotros teníamos un jugador que nos dio muchos resultados, Pedro González, sobre la punta derecha. El mono más y el mono más que ese me tiraba un centro en el impedo. Me decían, pero mono, me tiraba un centro atrás, ¿qué es el centro atrás? Y yo decía siempre, pero Pedro González, pero Pedro González le tiraba al centro, viste que, o sea que, te la tiraba con ventaja, porque me levantaba la cabeza y sabía cómo iba a ser. Y bueno, vos me preguntabas arriba y la bajabas o la bajabas al arco. Qué lindo charlar con vos, Beto. Bueno, nada, lo mismo de siempre. Te quiero, gracias y te voy a seguir abrazando cada vez que te cruce y a decirte gracias porque no me alcanza el gracias. Así que, gracias por todo. Abrazo grande. Gracias, Betito. Un placer. Te queremos mucho. Gracias, mi Beto querido. Ahí está. el Beto Alonso.